¿Qué es la atención de la ciudad? Pero sin embargo aquello nosotros en nuestros distritos, en nuestros sectores hemos garantizado la atención de salud. No nos olvidemos que la profesión que nosotros tenemos es una profesión que tiene un compromiso social con la salud de todos los bolivianos en este caso. Nosotros desde aquí y a nombre de las 11 coordinaciones, los 40 municipios, convocamos a los colegas a instalar una reunión donde se pueda solucionar. Vayamos al diálogo. Lamentablemente las confrontaciones no nos van a llevar a ningún lado, compañeros. Y decirles también, nosotros en el área donde trabajamos nos sentimos un poco atados de manos porque ustedes y toda la población saben que el sistema de salud trabaja en base a redes y en base a capacidades resolutivas. Donde nosotros trabajamos hemos garantizado la atención primaria en salud.